La Revivencia Yo amo malamente su guarida sin poder, yo orino en el cujo y cuando viene la musazo por la mañana me la tira y ya está. No quiero nada con esto. Fue hace cuatro o tres meses. No me fío con los pies, no me voy de acá. Y como aquí me traen la cocina, vi a la muchacha aquí y al palangán, en el baño ese grande me lava todas las mañanas, por debajo.